Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, obstetra coach de vida, del amor, de la abundancia, de la alegría, de la paz. No mires hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con atención. Aquí y ahora agradezco y acepto con amor todo lo que acontece en mi vida. Estoy consciente de que la evolución de mi ser depende del control de mis pensamientos. Entonces vuelvo a mí para sentir paz. Vuelvo a mí para respirar y soltar. Vuelvo a mí para volver a dirigir. Decido la tranquilidad a mi alrededor, la armonía en mi vivir, la felicidad la llevo dentro. Basta mirar al cielo y ver tu grandeza. Me llenas, me inundas con tu amor, amada divinidad. Yo soy gratitud. Yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy resiliencia. Yo soy toda la abundancia que el universo tiene para mí. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.